Una monja misteriosa, desacreditada por los médicos, toma a un niño en su regazo. Minutos después, el niño comienza a caminar, haciendo que todos se arrodillen. Era una noche tranquila en el convento de Santa Camelia. Bajo la atenta y celosa mirada de la madre superior a Carmen, las monjas y novicias hacían su última comida del día, siguiendo el ritual habitual de oraciones y silencio respetuoso. Las suaves luces del comedor iluminaban los rostros serenos de las hermanas, mientras la madre superiora, con su postura firme, recordaba a todas la importancia del día siguiente. Descansen esta noche, hermanas, dijo ella. Su voz calmada resonaba por el comedor. Mañana iremos al hospital para una tarea especial. Necesitamos estar bien, en cuerpo y espíritu. Quiero a todas aquí para el desayuno a las seis en punto, y las que estén encargadas de la preparación, que se levanten temprano. Las monjas asintieron en silencio, una a una, retirándose de la mesa con la reverencia habitual. Solo quedaron la madre Carmen y su fiel ayudante, la hermana Camelia. Una monja experimentada y dedicada, Camelia siempre estuvo al lado de la madre superiora, tanto para las orientaciones, como para los momentos de silencio y oración compartida. Mientras terminaban de cerrar las ventanas del comedor, ambas notaron que el tiempo afuera cambiaba rápidamente. El cielo estaba cargado, anunciando la llegada de una tormenta. Confío en ti para guiar a las hermanas mañana, Camelia, dijo la madre con una sonrisa suave, antes de abrazarla y retirarse a su habitación. El distante sonido de los truenos comenzó a resonar. Pronto, las primeras gotas de lluvia golpean las ventanas, intensificando rápidamente. La madre Carmen, ya en su habitación, se acostó, acogida por el ritmo constante de la lluvia, que ahora caía pesadamente sobre el convento. El silencio reverente de la noche era roto solo por ese sonido, algo casi reconfortante después de días de calor. Pero en medio del sonido de las gotas contra la ventana, la madre oyó algo diferente. Eran golpeadas, distantes, como si algo se estuviera moviendo ahí fuera, molesto por la tormenta. La madre intentó ignorarlo, pensando que era solo el viento tirando algo contra las paredes del convento. Pero entonces, los golpes se volvieron más fuertes, más insistentes. Sin embargo, rehacia a levantarse, la madre permaneció acostada en la cama, creyendo que pronto cesarán. Fue cuando oyó un sonido más cercano, fuertes golpes en su puerta. Asustada, la religiosa se levantó de inmediato, ajustando el hábito rápidamente antes de abrir la puerta de la habitación. Allí estaba la hermana Camelia, pálida y visiblemente preocupada. Madre Carmen, siento molestarte, pero hay alguien golpeando insistentemente en la puerta del convento. Dijo Camelia con su voz tartamudeando. Tenía miedo de abrir sola y por eso vine a llamarte. Carmen, aún tratando de entender la urgencia de la situación, asintió con calma. Hiciste bien, hermana Camelia. Vamos juntas a ver quién es. Ambas caminaron por los antiguos pasillos del convento, cuyos pasos se oían ahogados por la tormenta afuera. Al llegar a la puerta de entrada, los golpes se volvieron más intensos. Era tarde en la noche y el convento estaba en una zona aislada, rodeado de campos y algunas montañas a lo lejos. ¿Quién podría estar allí a esa hora? Con una expresión seria y atenta, la madre Carmen finalmente abrió la gran puerta de madera. Delante de ellas, en medio de la lluvia torrencial, había una figura inesperada. Una monja. Pero no era cualquier monja. Su hábito era completamente blanco, inmaculado. Tan puro que parecía brillar en la tenue luz de las velas y los relámpagos que iluminaban el cielo. La monja, incluso empapada, emana una luz propia. La madre superiora y la hermana Camelia se miraron mutuamente, confundidas. Nunca habían visto a esa monja antes. El rostro joven de la hermana traía una calma y serenidad casi sobrenaturales, incluso mientras temblaba ligeramente de frío. La madre, sin saber de dónde venía esa mujer, ni cómo había llegado allí en medio de la tormenta, finalmente rompió el silencio. —Hermana, ¿quién es usted? Preguntó Carmen, su voz resonando contra el sonido de la lluvia. La monja, con una voz suave, respondió simplemente. —Me llamo Angelina. Sin dudar, con el temor de que la recién llegada pudiera enfermarse por la fuerte lluvia, Camelia y Carmen arrastraron a Angelina dentro del convento. La madre superiora tenía muchas preguntas. Quería saber de dónde venía esa monja de blanco y por qué apareció en una noche tan lluviosa. Sin embargo, sabía que la prioridad era cuidar el bienestar de la monja visitante. —Tiene que quitarse estas ropas mojadas antes de cualquier conversación, dijo la madre con firmeza, pero de una manera acogedora, mientras conducía a Angelina a uno de los baños del convento. Camelia, siempre atenta, salió en busca de ropas secas y un nuevo hábito para la monja, mientras que Carmen ayudaba a Angelina a quitarse el hábito blanco empapado por la lluvia. Tan pronto como Angelina terminó de ducharse, se puso una toalla. Luego Camelia extendió la mano, ofreciendo las ropas secas. La joven, sin embargo, con una sonrisa amable, se negó. —Gracias, pero prefiero usar mi hábito. Carmen trató de insistir, preocupada por la salud de la joven. —Mire, no se puede vestir algo que está completamente mojado. Vamos a lavar y secar su hábito. Mañana estará limpio y listo para que lo use de nuevo, dijo, caminando hacia la cesta donde había dejado el hábito mojado. Cuando la madre lo tomó, se detuvo de repente, como si acabara de presenciar algo increíble. El hábito, que hasta segundos antes estaba empapado por la lluvia, ahora parecía completamente seco. La tela, antes pesada y empapada, estaba como si nunca hubiera sido mojada. En lugar de arrugado y húmedo, el hábito estaba impecablemente perfecto. Lo más sorprendente, sin embargo, era el olor que emanaba. Una fragancia suave pero embriagadora, que recordaba a flores de campo y brisa fresca, una combinación que parecía imposible. Camelia, que en ese momento volvió al lado de la madre, abrió los ojos al ver la escena. ¡Madre, esto no puede ser! Dijo, casi en un susurro de incredulidad. Ella se acercó, tocó la tela con cautela, como si quisiera estar segura de que no era una ilusión. El hábito no solo estaba seco, sino perfecto, como si acabara de lavarse y plancharse, con ese aroma celestial. Incluso la ropa interior, que antes estaba empapada, parecía recién salida de una lavandería divina. ¿Cómo es posible? Preguntó Camelia, su voz revelando el asombro. Angelina, sin embargo, respondió con naturalidad, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Tal vez la lluvia no me ha mojado tanto como parece, y el vapor de la ducha ayudó a secar todo rápidamente. Dijo ella, con una leve sonrisa. Pero esa explicación, por mejor que fuera, no tenía sentido ante lo que las dos mujeres presenciaban. Carmen se quedó en silencio un rato, aún sosteniendo el hábito perfumado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Aún así, decidió no preguntar más. Había algo diferente en esa monja, algo que iba más allá de lo común, pero también había una paz indescriptible en su presencia. Después de que Angelina se vistió de nuevo, con el hábito ahora seco e impecable, parecía aún más iluminada, como si la pureza de su alma fuera palpable. La madre y Camelia intercambiaron miradas silenciosas, ambas sintiendo que algo especial rodeaba a esa joven. Las tres se dirigieron al comedor. Carmen sirvió un plato con lo que había quedado de la cena para Angelina. Y mientras la joven comía, la madre, no conteniendo su curiosidad, decidió interrogarla. ¿Quién es usted, hermana? ¿De dónde viene? ¿Y a qué convento pertenece? Angelina hizo una pausa antes de responder, poniendo el tenedor sobre el plato. No lo sé. Respondió ella con una serenidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras. Sé que me llamo Angelina, pero no recuerdo nada más. Solo me vi aquí, delante del convento, y el resto… es un vacío. Tanto Carmen como Camelia sentían que Angelina estaba diciendo la verdad, incluso si su respuesta traía más preguntas que respuestas. Había algo profundamente enigmático en esa mujer, pero al mismo tiempo no había duda de que transmitía una paz inmensurable. Carmen, entonces, sostuvo las manos de Angelina con cariño. Está a salvo aquí, hermana. Vamos a ayudarle a encontrar sus respuestas, y hasta entonces, este será su hogar. La joven monja sonrió agradecida, y cuando Carmen mencionó que al día siguiente las hermanas saldrían a ayudar a niños en un hospital, los ojos de Angelina brillaron. Amo a los niños. Dijo ella con una dulzura sincera. Entonces vendrá con nosotras, respondió Carmen satisfecha. Camelia, por favor, arregla una cama para nuestra nueva hermana, cerca de mi habitación. Camelia asintió, y se apresuró a cumplir la petición. Angelina se acomodó poco después. Antes de dormir, Carmen y Camelia intercambiaron unas palabras en el pasillo. Estaban intrigadas por la misteriosa llegada de la nueva monja, pero una cosa era clara. Angelina, con su radiante bondad, trajo una luz al convento como nunca antes habían visto. La madre se acostó, todavía intrigada por la figura de Angelina. La imagen de la joven monja de hábito blanco, su serenidad y el misterio que la rodeaba, parecían grabados en la mente de Carmen. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? Incluso sin respuestas, el cansancio del día hizo que la religiosa pronto se durmiera profundamente. Sin embargo, unas horas después, suaves golpes en la puerta la despertaron. Sorprendida, Carmen miró el reloj. Aún eran las cinco y media de la mañana, media hora antes de la hora que había acordado con las otras hermanas para el desayuno. Ella se quejaba con un ligero lamento de que la despertaran antes de lo necesario. «¿Quién será ahora?» pensó mientras se dirigía a la puerta, tratando de no mostrar su irritación. Al abrir, se encontró con la hermana Camelia, que, al percibir el descontento en el rostro de la madre, inmediatamente le pidió perdón. «Perdóname, madre, por despertarte tan temprano. Pero necesitas ver esto». Dijo Camelia con una expresión de urgencia, aunque también había un brillo curioso en sus ojos. Intrigada, Carmen siguió a la hermana por el pasillo hasta el comedor. Cuando llegaron, la madre se detuvo en la puerta, completamente boquiabierta. Delante de ellas se extendía un verdadero banquete. Frutas frescas, dispuestas con perfección, llenaban la mesa. Había pasteles de varios sabores, panes recién salidos del horno y café caliente cuyo aroma se esparcía por todo el ambiente. El olor dulce y reconfortante invadió sus sentidos. La madre, incrédula, miró a Camelia y le preguntó. «Pero… ¿cómo es posible? ¿Quién preparó todo esto? Las hermanas que hacen el desayuno son hábiles, pero nada se compara con eso y no hubo tiempo suficiente para algo tan elaborado». Camelia sonrió levemente y señaló hacia el fondo del comedor, donde Angelina estaba, serena, terminando de poner un pastel de chocolate en la mesa. Ella llevaba un simple delantal sobre su hábito blanco, sus gestos calmos y meticulosos. «Fue ella, madre», dijo Camelia, todavía admirada. «Angelina hizo todo esto». Carmen se acercó a la novata, todavía encantada con lo que veía, pero con una creciente sensación de que algo extraordinario estaba pasando. «¿Cómo lo logró, Angelina? No tenemos ni la mitad de esas frutas o ingredientes aquí en el convento. ¿De dónde vino todo eso?» Angelina, con la misma sonrisa dulce y tranquila, respondió humildemente. «Me levanté temprano y quería agradecer por la acogida de ayer. Salí, tomé algunas frutas. Solo quería preparar algo especial para todas». Por más simple que fuera la explicación, nada de eso tenía sentido. Como la propia madre había dicho, algunas frutas e ingredientes ni siquiera estaban disponibles en el convento. Era imposible que todo esto se hubiera hecho en tan poco tiempo y con los recursos limitados. Pero la mirada de Angelina, su calma casi celestial, hizo que la Madre Superiora, una vez más, decidiera no insistir. La serenidad de esa monja parecía disolver cualquier cuestionamiento, trayendo una paz casi inigualable al ambiente. Pronto, la alarma del convento sonó, señalando el momento de despertar a las otras hermanas. Una por una, las monjas comenzaron a llegar al comedor y, al ver el banquete delante de ellas, quedaron igualmente sorprendidas. Las expresiones eran de incredulidad, pero pronto fueron reemplazadas por sonrisas de alegría. «Quiero presentarles a todas nuestra nueva hermana, Angelina», dijo la Madre con un tono acogedor. «Ella va a pasar tiempo con nosotras, y como pueden ver, ya ha empezado a bendecirnos con este buenísimo desayuno». Las hermanas aplaudieron a Angelina, quien apenas sonrió tímidamente en respuesta. Carmen, sin embargo, recordó que el tiempo era corto. «Apresúrense para el desayuno, hermanas. El autobús que nos llevará al hospital llegará pronto». Unos minutos después, todas estaban listas y en camino al hospital de San Patricio. El viaje en autobús comenzó tranquilo, hasta que, en un momento dado, uno de los neumáticos se pinchó, casi causando un accidente. Sin embargo, todo se resolvió rápidamente, y el grupo pronto estaba de nuevo en su camino. Cuando llegaron al hospital, la recepción fue cálida. Los niños, siempre animados con la visita de las monjas, corrían a recibirlas con sonrisas y risas. El trabajo de las hermanas en ese hospital era conocido por traer alegría y consuelo a los niños enfermos. Y esta vez no fue diferente. Habían preparado pequeñas bolsas de chocolates para cada niño, y la distribución de los dulces hizo que los ojos de los pequeños brillaran. La madre, mientras ayudaba en la distribución, observaba a Angelina. La joven monja parecía estar en perfecta armonía con los niños, como si su presencia trajera paz y esperanza. Cada vez, la madre se sentía más intrigada con su nueva hermana. ¿Quién es ella? Pensaba Carmen, aunque en el fondo una parte de su corazón ya empezaba a sospechar que Angelina era más que una simple monja. En un momento dado, las monjas se separaron, cada una yendo a un lado. La madre superior a Carmen estaba en el patio del hospital, sentada un rato, cuando de repente un niño de unos cuatro años vino corriendo hacia ella. Sus pequeñas piernas casi no lo mantenían de pie, y él estaba visiblemente jadeante, pero con una sonrisa radiante en su rostro. En sus manos sostenía un globo azul brillante y flotante, con un lazo dorado. ¡Madre! ¡Madre! El niño llamó, aún con la cara iluminada por la emoción. Carmen se agachó a la altura del niño, sonriendo con ternura. ¿Qué pasa, ángel mío? ¿Por qué tanta prisa? El niño, con los ojos abiertos de entusiasmo, balanceó el globo en el aire como si fuera el más precioso de los tesoros. ¡Una monja! ¡Con alas! Dijo, con la voz llena de admiración. ¡Me dio este globo! Carmen se sorprendió con la descripción, tratando de entender lo que el niño quería decir. ¿Con alas? Ella preguntó suavemente, tratando de no asustarlo. ¿Estás seguro, mi amor? El niño asintió con vehemencia, sus ojitos brillando. ¡Sí! ¡Era hermosa! ¡Tenía alas! ¡Como un ángel! La madre, tratando de procesar las palabras del niño, miró a su alrededor. Sus manos tocaron suavemente la parte superior de la cabeza del niño. ¡Qué hermoso regalo que has recibido! Dijo ella, con una sonrisa suave. Ahora, ve a jugar y disfruta de tu globo. Mientras el niño corría de vuelta al grupo de niños, la madre se puso pensativa, sintiendo un escalofrío recorriéndole la columna. A lo lejos, vio a Angelina pasar, sosteniendo más globos y haciendo palpitar fuerte su corazón. El día en el hospital estaba tranquilo. Las monjas iban de habitación en habitación, llevando palabras de consuelo y sonrisas a los niños. La madre superior a Carmen observaba el trabajo de cada hermana con atención. Pero era en Angelina que sus ojos se fijaban con más frecuencia. Había algo en la novata que la intrigaba profundamente. En un momento, Carmen llegó a la habitación de un niño pequeño muy conocido por todas las monjas. Miguel, un niño de nueve años, estaba acostado en la cama, lejos de los demás. A diferencia de los demás niños, que reían y jugaban, Miguel permanecía en silencio, mirando por la ventana, con una mirada lejana. Al lado de su cama, una silla de ruedas parecía reforzar la tristeza evidente en su rostro. Curiosa y preocupada, Carmen se acercó a una de las enfermeras y le preguntó sobre el estado del niño. La enfermera, con pesar en la voz, explicó que la situación de Miguel había empeorado. Ese día, los médicos le dijeron que probablemente nunca volvería a caminar. Miguel sufría de una rara condición que tensaba los músculos de sus piernas, dejándolos paralizados hasta que se convirtieron en huesos. Había estado confinado a la cama durante meses, y su esperanza, así como su salud, ya estaba casi extinta. Con el corazón roto, la madre pidió quedarse un rato a solas con el niño. La enfermera salió de la habitación, dejando que Carmen se acercara a Miguel, quien seguía absorto en sus pensamientos. La madre iba a cerrar la puerta, cuando al final del pasillo vio a Angelina. La monja nueva estaba parada, observando a la religiosa con una mirada fija y misteriosa. Sin decir una palabra, Carmen se quedó estática, como si una fuerza mayor la hiciera esperar. Angelina caminó hacia la habitación, silenciosa pero decidida. Entró sin dudar, dirigiéndose directamente a Miguel, como si ya supiera exactamente qué hacer. La madre cerró la puerta detrás de ellas y se mantuvo en silencio, mirando. Hola Miguel, dijo Angelina con una dulzura que rompió el silencio. El niño apartó la mirada de la ventana, sorprendido por ella llamando su nombre, aunque nunca la había visto antes. La madre también se preguntó cómo Angelina sabía el nombre del niño. Miguel no respondió de inmediato, pero sus ojos, cansados y sin esperanza, encontraron a Angelina un rato. Te traje un dulce, continuó ella, con una sonrisa suave. Y un bello globo azul. Ella extendió la bolsita con chocolates y el globo, sosteniendo como si fueran los tesoros más preciosos del mundo. Miguel miró a los regalos, pero simplemente sacudió la cabeza, rechazando amablemente. No sirve de nada, no puedo jugar como los demás, ni caminar, ni correr, ni siquiera podré andar de nuevo. Dijo él, con su voz baja y llena de tristeza. Angelina se arrodilló junto a la cama, con una calma que parecía irradiar luz. Ella puso su mano sobre la de Miguel, un gesto simple pero lleno de ternura. Sabes, Miguel, a veces las cosas más imposibles suceden cuando menos esperamos. ¿Alguna vez has intentado creerlo? El niño soltó un suspiro pesado. Los médicos dijeron que no hay cura, murmuró, mirando con desánimo a las piernas inmovilizadas. Angelina mantuvo la sonrisa, y sus ojos brillaban de una manera inexplicable. Los médicos saben mucho, pero no lo saben todo. Créeme, Miguel. Ella se levantó suavemente, sin nunca quitarle los ojos al niño. Para sorpresa de la madre, Angelina le tendió la mano al niño. Ven, Miguel, levántate. La madre Carmen, observando la escena con atención, sintió algo cambiar en el ambiente. El aire parecía más ligero, como si una presencia sagrada hubiera llenado la habitación. Miguel miró la mano extendida de Angelina con desconfianza, sus ojos llenos de dudas. No puedo, dijo él, acostumbrado a decirlo. Pero había algo en la voz de la monja de blanco. Algo que parecía encender una pequeña llama de esperanza en su corazón. Puedes... Insistió la monja, con su voz firme pero dulce. Créeme. Con una evidente vacilación, Miguel, lentamente, extendió la mano a Angelina. La madre se quedó sin respirar, mientras observaba al niño mover las piernas por primera vez, en meses. Apoyándose en la mano de la monja, Miguel tiró las piernas fuera de la cama, con su cuerpo temblando de incertidumbre. Los ojos de Carmen se llenaron de silenciosas lágrimas. La incredulidad se mezclaba con una esperanza desesperada. Entonces, con un esfuerzo inmenso, los pies de Miguel tocaron el suelo. Su respiración aceleró, y él miró a Angelina, que lo sostenía con firmeza. Levántate, Miguel. Repitió, su voz como un susurro divino. En un movimiento casi involuntario, Miguel comenzó a levantarse. Sus piernas, antes inmóviles, ahora sostenían su cuerpo. Dio un paso, y luego otro. El niño, que meses antes no podía ni siquiera estar de pie, ahora estaba caminando. Estoy caminando. Susurró Miguel, sus ojos abiertos y llenos de emoción. Estoy caminando. La madre Carmen no podía contener las lágrimas. Ella acababa de presenciar un verdadero milagro. Ella cayó de rodillas en el suelo, las lágrimas fluyendo descontroladamente, mientras levantaba sus manos hacia el cielo. Parte de la razón por la que ella se dedicaba a esa obra social en el hospital era justamente por Miguel. Quería traer un poco de alegría al niño que había estado allí durante meses, cuyo futuro parecía desolador. Y ahora, ante sus ojos incrédulos, el niño caminaba. Con cada paso que daba Miguel, sus músculos se transformaban. Sus piernas, antes paralizadas, empezaban a ganar fuerza y forma de nuevo. Era como presenciar un verdadero milagro. Y el origen de ese milagro era claro. Angelina. Carmen miró a la monja con una sensación de asombro y reverencia. Por un breve momento, vio algo detrás de Angelina, algo parecido a alas. Parpadeó rápidamente, pero al abrir los ojos, las alas desaparecieron. Sin embargo, la madre sabía lo que había visto. Angelina, con una expresión tranquila y serena, se acercó a la madre, todavía de rodillas. Con un gesto amable, tomó la mano de Carmen y la levantó con delicadeza, ayudándola a ponerse de pie. Miguel, junto a Angelina, estaba de pie por su cuenta, sonriendo con una felicidad que Carmen nunca había visto antes. La madre puso su mano temblorosa en el rostro de Angelina, como si necesitara sentir algo tangible para comprender lo que estaba pasando. Había una suavidad en su piel que parecía casi divina, algo que Carmen nunca había experimentado. ¿Quién eres tú, Angelina? ¿Quién eres tú? Preguntó la madre, con la voz cargada de emoción y admiración. Angelina simplemente sonrió, con esa misma sonrisa serena, y sugirió con ternura. Lleva a Miguel a jugar con los otros niños. Se lo merece. Todavía aturdida, pero sintiendo una profunda paz, la madre Carmen asintió. Tomó la mano de Miguel y comenzó a guiarlo por el pasillo. Mientras caminaban, el hospital pareció detenerse para observar la escena. Médicos, enfermeras, monjas… Todos miraban boquiabiertos al niño que, hace unos minutos, no podía salir de la cama, ahora caminando con sus propias piernas. Las monjas se acercaron y una de ellas preguntó qué había pasado. Carmen, con lágrimas de emoción en sus ojos, respondió casi reverentemente. ¿Angelina? ¿Fue ella? Pero para su sorpresa, la hermana Camelia la miró con una expresión confusa. ¿Angelina? ¿Quién es Angelina? El corazón de la madre palpitaba. La monja que acogimos anoche. La monja de blanco, Camelia… Camelia meneó la cabeza, sin entender… Madre, yo no recuerdo ninguna monja nueva llegando. Confusa, Carmen dejó a Miguel bajo el cuidado de los médicos y corrió por el hospital. Volviendo a la habitación donde todo había sucedido. Camelia la siguió de cerca. Cuando estaban a punto de entrar en la habitación, una luz repentina iluminó la puerta, pero se fue apagando a medida que se acercaban. Camelia, asustada, preguntó… ¿Qué fue eso? La madre superiora, ya sintiendo el corazón acelerado, lo sabía. ¿Fue Angelina? Habló. Abrieron la puerta, pero no había nada allí. La habitación estaba vacía. Desesperada, la madre comenzó a buscar. Pero todo lo que encontró fueron unas pequeñas plumas blancas sobre la cama de Miguel. Las tomó con cuidado. Eran plumas delicadas, de un blanco inmaculado, suaves al tacto, como nada que ella hubiera visto antes. Brillaban ligeramente, como si emanaran una luz propia. Angelina, dijo la madre, sosteniendo las plumas con sus manos temblorosas. Y entonces, todo quedó claro. Angelina, ángel. Camelia seguía sin entender, pero la madre lo sabía, sentía. Ellas habían recibido la visita de un ángel, pero por alguna razón, solamente ella se acordaba. Aún perturbada, Carmen interrogó a las otras monjas, los empleados del hospital, pero nadie parecía recordar haber visto una monja de blanco. Insistente, la madre pidió que miraran las cámaras de seguridad, pero no había señal de Angelina en ningún momento. En realidad, las imágenes mostraban a la madre sola, ayudando a Miguel a levantarse y caminar, como si ella fuera responsable del milagro. Camelia, perpleja, sugirió que tal vez Carmen se había dormido un rato y soñado todo. Pero la madre sabía que no, y esas plumas en sus manos eran la prueba. Decidiendo no hablar más del tema, Carmen dejó que todos creyeran que ella había ayudado a Miguel, como mostraba en las cámaras. Mientras salían del hospital, ella se sintió agradecida por lo que había pasado, aunque no podía explicarlo completamente. Cuando ambas estaban a punto de subir al autobús que las llevaría de vuelta al convento, un niño pequeño corrió hacia ellas. Camelia se agachó para hablar con el niño, y Carmen lo reconoció inmediatamente. Era el niño que había mencionado a la monja con alas antes. Entregó un papel doblado en las manos de Camelia, quien lo abrió y miró al dibujo con una sonrisa. —¡Qué hermoso dibujo! —dijo ella, y volvió a doblarlo, sin darle mucha importancia. Ya dentro del autobús, Camelia entregó el dibujo a la madre superiora, que, aún inmersa en los pensamientos sobre lo que había sucedido, desdobló el papel con cuidado. Tan pronto como sus ojos posaron sobre el dibujo, las lágrimas volvieron a correr. Pero esta vez, una sonrisa tímida brotó de sus labios. El dibujo, hecho con rasgos simples e infantiles, mostraba una figura inconfundible. Una monja vestida de blanco, con alas majestuosas que parecían casi tocar el cielo. Carmen sostuvo el papel contra su pecho, como si estuviera recibiendo una confirmación silenciosa de todo lo que había presenciado. Ella miró por la ventana del autobús, hacia el cielo todavía nublado, y una sensación de paz profunda se apoderó de su corazón. No era un sueño, ni una ilusión. Angelina, o mejor dicho, el ángel, había estado realmente entre ellas. Ahora, con el dibujo en sus manos, Carmen se sentía agradecida por haber sido testigo de algo divino. «Gracias, Dios mío, por este milagro», susurró a sí misma. El autobús se fue lentamente, dejando atrás el hospital, y a medida que se alejaba, un último rayo de sol atravesó las nubes. La pensativa madre superiora volvió su mirada al cielo, y fue entonces cuando vio a lo lejos una figura radiante con alas majestuosas. Su mirada se fijó en ese ser celestial que parecía flotar con serenidad. La figura subía cada vez más, hasta desaparecer sobre el convento. La madre no parpadeó, manteniendo los ojos fijos en esa visión. Cuando el ángel desapareció entre las nubes, el sol iluminó el convento con una luz especial, como si el cielo mismo estuviera bendiciendo aquel lugar, y el corazón de Carmen se llenó de paz. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo vídeo que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No te olvides de suscribirte al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.